Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria al cielo, gloria a la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria al cielo, gloria a la tierra. Te alabamos Señor, te bendecimos. Te adoramos, oh Padre, Dios y Rey Celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria al cielo, gloria a la tierra. Él es su ordeo de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdones y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria al cielo, gloria a la tierra. Tú solo santo y Señor, tú eres tu Cristo. Tú solo santo, oh Padre, Dios y tu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria al cielo, gloria a la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria al cielo, gloria a la tierra.